Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. La formación de artesanos fue materia de preocupación en Venezuela desde que se estableció la República en 1830. La Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1829, tuvo entre sus objetivos mejorar los conocimientos de los artesanos para que contribuyesen al progreso de la nación. En 1851, el Teniente de Ingenieros Eduardo Castro fundó en Caracas una escuela de artesanos con el fin de enseñar los más diversos oficios a jóvenes y adultos. Funcionaba en los espacios del Convento de San Francisco y asistían más de 150 alumnos desde los 12 hasta los 50 años. Se enseñaba albañilería, carpintería, herrería y también se daban clases de lectura, caligrafía, aritmética y geometría en la noche y los domingos durante el día. Muy pronto recibió el apoyo de la Diputación Provincial y al poco tiempo asistían más de 500 alumnos. Miguel María Lisboa, representante del gobierno de Brasil en Venezuela, asistió a los exámenes anuales de la escuela y le causó muy buena impresión la iniciativa y los resultados. Su única preocupación era que no se entrometiera la maldita política y transformara aquella maravillosa escuela en un club de conspiradores. Si esto ocurría, se perderían inmediatamente todas las bondades del establecimiento. Y esto no es cuento, es historia.